Edgar, vivo del embarcadero con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, bien. Nuevamente. Edgar, ¿cómo has estado? Yo bastante bien, un poco sorprendido hoy día por el sol que ha salido. Claro, ¿no? Lo cual provoca comer un ceviche bastante bueno. Es que creo que siempre cuando hay un temblorcito, un movimiento, como que ya cambia un poquito el clima, ¿no? Bueno, aparte que también ya estamos próximos a la primavera, ¿no? ¿Nos podemos ir al embarcadero después de acá? Nos vamos. Yo creo que sí. Edgar, hoy jueves, ¿tú qué nos recomiendas preparar? Bueno, el día de hoy les voy a hacer un chaufa marino. Chaufa marino. Es un plato, bueno, bastante fácil de preparar. Normalmente usamos arroz del día anterior, puede ser arroz fresco. Y, bueno, es un plato salteado, bastante simple de hacer. Bueno, que le puede servir a cualquier ama de casa. Qué rico. Ese plato que justo ven en la carta, tal cual te lo ponen en la mesa. Vamos entonces a leer los ingredientes. A ver, por favor, señor director, póngalo. Ahí está. Chaufa de mariscos. 200 gramos de arroz. 30 gramos de langostinos. 20 gramos de caracol. 30 gramos de conchas de abanico. 30 gramos de pulpo. 30 gramos de calamar. 30 mililitros de sillao. 10 mililitros de salsa de ostión. 5 gramos de guión licuado. Y viene la siguiente página, que son 10 gramos de cebolla china. 1 unidad de tortilla con yema. 5 gramos de pimiento. 10 mililitros de aceite de ajonjolí. 1 unidad de chip guantán. Sazonador. Sal al gusto, al susto. Nada más. A ver, a ver. Vamos a la preparación. Vamos a la preparación. Por favor. Bueno, por acá tengo un wok. Siempre que hagan un tipo de salteado, recomiendo hacerlo en un wok. Ponemos un poco de aceite. Y el wok lo he estado calentando, así que esto debe estar... Pero si una persona no tiene el wok, podríamos hacer una sartén. Bueno, sí se puede hacer una sartén, no hay problema. Genial. No hay problema. Sí recomiendo que sea de teflón. Para evitar que se pegue. Y bueno, evitar la facilidad, ¿no? Por acá tengo el aceite caliente. Y bueno, agrego un poco de... Ajo. No, este es kion. Kion. El kion licuado. Kion licuado, escucha cómo suena. Ah, mira. Inmediatamente, he hecho la salsa de ostión. Un poco de sillao. Edgarcito, una consulta. El kion no es fuerte, bastante fuerte, por lo menos para mí. ¿Hay alguna manera de de repente suavizarlo un poquito? Sí, yo lo que hago y recomiendo es rayarlo y escurrirlo. Así solo sacan la esencia. Ya, ya, ok. Bueno, una vez que tengo listo el pequeño aderezo, incorporo las conchitas de abanico y el calamar. Que son, que están crudos. Entonces van a necesitar un poco más de cocción que el resto de marijos. Y sin olvidarme, pongo también los langostinos. Los langostinitos. Así es. Este plato va a salir bastante bueno. Agrego un poquito de sal. Ahora, si tú quieres le puedes poner el marisco que más te guste, o en todo caso hacer dos tipos, ¿no? La misma preparación y vas haciendo dos presentaciones. Sí, esto lo puedes hacer con pescado, lo puedes hacer con pollo, con lomo. Qué rico. Con lo que tengas en casa, pues sí. Exacto, esto es al gusto. Una buena reciclada. Una vez que tenemos los mariscos a media cocción, no queremos tampoco que los mariscos salgan sobrecocidos. Precocinados o súper cocidos. Sí, es horrible. Agregamos, ¿dónde está? Se me fue, acá está el arroz. El arrocito. El arrocito se va al wok. Exacto. Y este platito lo va a preparar, dice Coco. ¿Te acuerdas de Coco que nos ponían los micros? Dice que es pincho de programa, está viendo ahorita la coca, la coca está viendo en programa. ¿Ya acuerdas? Bien quejona, ¿eh? Sí, bien quejona, pero un beso para la coca. Dice que está bien gordo Coco, ¿ah? Voy con el chimio. Por acá vamos mezclando el arroz y si en caso es un arroz del día anterior, normalmente cuando se guardan en la refrigeradora se forman como grumitos, hay que asegurarse de deshacer todos esos grumitos. Otra recomendación es hacer esto siempre a fuego alto, porque queremos que el arroz se tueste un poquito. El arroz del día te saco a bailar también, ¿ah? Uy, 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 qué miedo, qué miedo. ¿Por qué? Si la silbita no me muerda. No sé eso, sino que yo soy un poco tímido. Ah, somos dos tímidos entonces. ¿Qué es el pulpito? Pulpito, el pulpo ya lo tengo cocido, al igual que el caracol. Hay gente que no le gusta el caracol, lo pueden obviar. No, con pulpito, caracol. Así es. Y por acá vamos a darle una movidita más. Eso, una movidita, eso. Así es. Eso. Bueno, y por aquí veo que le está faltando un poco de color, así que no me hago problemas y le pongo un poquito más de sillado. Sillado al susto. Lo que sí les recomiendo es que no le echen mucho sillado, porque les puede quedar salado. Claro. Y si le van a agregar sal, vayan agregando de a poco. Claro. Edgar, otra consulta más. Dímelo. Por ejemplo, tú hoy te has echado sillado porque es un ingrediente representativo de las dos chaufas. Exacto. Pero en el mercado hoy se hacen un montón de opciones de salsa. Creo que hay una de salsa tipo de anguila, de ostión. Claro. Si queremos, podemos ponerle eso. Por ejemplo, el salsa de ostión no es un ingrediente muy típico del chaufa. Yo se lo he puesto porque le da un saborcito especial. Pero sí, también puedes usar salsa de anguila, definitivamente. Y también hay otra que puedes diluir, por ejemplo, el chancay, la chancaca, mezclada con el sillado. Que sale un agridulce alucinante. Buenazo. Buenísimo. Por acá aumenta un poquito de pimiento morrón. El quesillo con la chancacita, calienta. Debería preparar eso un día. Buenazo. Es de quesillo. Un poquito de cebolla china. Con su miel de chancaca licisita. Y aquí estamos casi, casi por terminar. Por acá tengo una tortilla de huevo. Ah, de tortillisita. Ya cocida y cortada. Es rapidito, ¿no? Porque en verdad es como que mezclamos. Es un salteado. Con esto y saltea. O sea, si tienes la misa plaza lista, es súper fácil. Todo en el wok. Todo en el wok, que es un plato súper fácil de hacer, súper sano. Como han visto, no tiene mucha grasa. Eso es lo bueno, ¿no? Que no tenga mucha grasa. Oigan, chicos, quiero... No todas las noticias son mal. Ay, la necesito que ahora estamos viendo. Porque les cuento de que el Perú nuevamente ha sido reconocido. Les voy a contar. Acá tengo las noticias. Un chef trujillano, que justo es amigo mío que ha estudiado en el colegio, ha ganado la competencia internacional de cocina en Panamá. Ha competido contra Italia, Chile, Panamá, Cuba, Ecuador, Colombia, México y Guatemala. Tiene tan solo 24 años, ¿ah? Ya ha ganado con una triología de causas, una leche de tigre y un mousse de lúcu, malicecita. Así que... Sí, cobrado. Un chiquillano más nos trae una alegría. Él es Luis Romero, en donde ha traído un triunfo más acá al Perú. Como para ir calentando mistura. Bueno. Ojalá que tenga un espacio ahí para probar esos platos con los que ha ganado. Hay que traerlo para cocinar, ¿no? Claro. No tengo. Se me cayó el arete, no sé dónde. Bueno, yo voy a agregar un poquito más de cebolla china. No te digo que lo recojo porque después pueden pintarme. Ah, sí, sí. Ya lo siento. Esto de acá ya está listo. Ya le eché la cebolla china al final para darle color. Y para darle un toquecito especial le voy a agregar un poco de aceite de ajonjolí. O lo pueden encontrar como aceite de sésamo. Qué rico, ¿qué es eso? Aceite de sésamo o de ajonjolí. Uy, de sésamo. Ábrete, sésamo. Así es. Entonces, una vez que ya estamos acá, vamos a proceder a emplatarlo. A ver. A ver mi asistenta. Ah, ahí está. Ah, su asistenta de lujo tienes. Yo creo que en realidad de productora debió ser su chef, no conductora. Vayan llamando, señoras, que aquí viene el concurso. Huele riquísimo. Así como es. El aceite de ajonjolí. Sí, se siente, ¿ah? Entonces lo echan al final, porque si lo echan al comienzo, el aceite de ajonjolí tiene una temperatura muy baja. Y ya después pierde todo. Y se quema, se quema. Es uno... Bien riquísimo, se ve. Estoy sirviendo tipo chifa. Claro. Bien taipa. Sí, coño. Por favor, bien taipa. Podemos ir al embarcadero, ¿ah? Y por acá no puede faltar una decoración. Por acá le voy a poner un huevito de codorniz. Para los que son más hamburguititos, como yo, para que le guste el huevito grandecito. Y por acá tengo unos chips de guantán. Es la masa guantán cortada en julianas. Qué rico. Y luego posteriormente frita. Simplemente es para darle un crocantito. Ponemos un polvito por acá para darle color. Azul. Y ya estamos. Y ya estamos. ¿Por qué no? Bien. Yo estoy ya preparada. Pruébenlo y díganme qué les parece. Edgar, mientras vamos probando, quiero que tú nos digas dónde podemos encontrar Embarcadero 41. Claro, nos pueden encontrar en nuestra página web www.embarcadero41.com o nos pueden visitar a nuestros seis diferentes restaurantes en Lima. Uno en Surco, tenemos dos en San Isidro, uno en San Borja, uno en el Club Regatas y uno en Miraflores en Avenida La Marga.